Valían el doble que la película de ficción más importante que hubiera en aquella época, la estuviera estrenando. Valieron el doble, es decir, esto fue una operación comercial de la que además, si lo pensamos, solo queda una copia, que esta fue la única copia que existió, bueno, pues es un milagro que un siglo después esta película la tengamos aquí. Porque si son muchísimas películas que se hicieron cientos de copias y han desaparecido, pues, pensad que el cine mudo, el 80% del cine mudo ha desaparecido. Es decir, habiendo desaparecido el 80% del cine mudo, realmente que tengamos esto es pura arqueología cinematográfica. La verdad que es todo un hallazgo que aunque sea tardío, es muy notable, no solo para el cine mal, a que lo es, sino que encima esta película, este tipo de documental encargado por un propio cine, fue algo también habitual en la época del cine mudo. Pero el cine español no conserva ninguno. Este es el único película de sus características que se conserva en el cine español. Lo cual, no solo es importante, por tanto, para nosotros, sino para el propio cine que hay en Andalucía, porque además está la película más antigua, rescatada por la Filmoteca de Andalucía, y además para el propio cine español que se conserva de la época muda. Y aunque sea tan tardía, la película es fascinante porque, yo estaba expresando antes en las imágenes, y tiene conexiones con el pasado y el origen propio del cine y también conexiones con el presente. Porque en el pasado, si pensamos, la primera película de historia del cine fue salida de los trabajadores de la fábrica Lumière. Bueno, pues aquí tenemos salida de los trabajadores de la industria maragueña, que era la industria textil maragueña en la época. Acordaros, esas primeras imágenes también de los Lumière, salida de misa de doce, bueno, pues aquí tenemos salida de misa de Santiago y de San Juan. Es decir, lo que hizo el director fue irse a los sitios en los que había mucha gente, para que saliera mucha gente. Entonces, tenemos la salida de misa. ¿También qué nos decía la salida de misa? Esta película se rodó precisamente en un domingo, evidentemente, y por la escena probablemente solo dos en un mismo día o en dos días, no es mucho. Entonces...